En el video tutorial anterior, definimos el término Entorno Personal de Aprendizaje que se identifica con las siglas de EPA. Establecimos que consiste en herramientas, comunidades y servicios web individuales que se integran en un sistema con el que los alumnos pueden dirigir su propio aprendizaje y alcanzar metas educativas. Una forma muy sencilla de definirlo sería decir que no es un servicio o una aplicación específica, sino más bien es la idea de cómo se acercan los individuos a la tarea de aprender. Los educadores que quieren fomentar un enfoque educativo en el que los estudiantes creen entornos personales de aprendizaje pueden ofrecer un sitio o un blog donde los alumnos alberguen sus reflexiones personales y contenidos digitales, regresar a él, compartirlo y reutilizarlo en otras herramientas. Los profesores también pueden invitar a sus estudiantes a explorar los servicios independientes de libre disposición, como StumbleUpon, Flickr, YouTube y otros, que permiten a los usuarios almacenar y compartir información, además de conectarse con los demás compañeros y sus colecciones de recursos. ¿Por qué es significativo? Los EPA representan un distanciamiento del modelo en el que los estudiantes consumen información a través de canales independientes, como la biblioteca, un libro de texto o publicaciones diversas. En vez de ello, se desplazan hacia un modelo en el que los alumnos trazan conexiones desde una matriz cada vez mayor de recursos que ellos mismos seleccionan y organizan. El término entorno personal de aprendizaje se encuentra en evolución. Aún no hay una sola definición que sea ampliamente aceptada. Incluso como se define aquí, el concepto sigue siendo algo amorfo, compuesto por recursos dispares que pueden ir y venir, a menudo más allá de los límites de la institución o del usuario, lo cual puede crear una falta de continuidad. Además, una simple referencia a las fuentes no es suficiente en un ambiente así, ya que los datos pueden desaparecer fácilmente en la dinámica de renovación y generación continuas de información que caracteriza a Internet. Como plataforma de aprendizaje que está por definición siempre en evolución, un EPA requiere que los estudiantes se comprometan a participar en la toma de decisiones y a organizar y hacer crecer sus ambientes de aprendizaje. El proceso de aprendizaje autodirigido requiere un grado de conciencia de sí mismo y hay que darle tiempo para madurar. Algunos estudiantes, sin embargo, pueden no haberse tomado nunca el tiempo para pensar en cómo aprenden y qué les ayuda a hacerlo mejor. Estos estudiantes menos experimentados pueden no estar preparados para la responsabilidad que implica la construcción y gestión de un entorno personal de aprendizaje. Por otra parte, a pesar de su capacidad de aprender rápidamente el uso de nuevas herramientas en línea y aplicaciones informáticas, muchos estudiantes encuentran dificultades para reconocer cuándo un escritor habla desde una fuente de autoridad, como podría ser, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, o cuándo un texto es simplemente una opinión, como sería la columna de un periódico o una entrevista a los transeuntes. El EPA ofrece la oportunidad de afinar estas habilidades. Los instructores pueden encontrar lo útil para discutir las características de un argumento bien pensado y subrayar la precaución al aceptar hechos presentados por sus compañeros o por fuentes anónimas. ¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje? El concepto de entorno personal de aprendizaje está marcando un cambio fundamental en el rol que los recursos, personas y medios de comunicación juegan en la enseñanza y el aprendizaje. En un ambiente como este en el que vivimos, donde la información está en muchas fuentes y solo necesita ser localizada, hay un mayor beneficio en adquirir las habilidades que apoyan el acceso rápido y preciso a la información y la capacidad para evaluarla. En este sentido, la enseñanza es menos una cuestión de transmisión de datos y más un ejercicio de colaboración en la recolección, orquestación, recombinación e integración de los mismos para la construcción del conocimiento. Además, el uso de un EPA puede inducir en los alumnos la reflexión sobre cuáles son las herramientas y recursos que los ayudan en la construcción de su propio aprendizaje. Una valiosa lección que les apoyará y acompañará en su vida cotidiana, fortaleciendo su capacidad de aprender a aprender. ¡Gracias!